¿Qué pasa? Este... Yo lo dejo por acá gente Voy a tomar un shot más antes de irme Porque es que no sé cuánto debo y no sé cuánto se ha tomado Se puede tomar uno más por si acaso weón ¿Me acompañas o yo voy a tomar? ¡Pucha! Me toca un papel weón ¡No! Me lo tope ¡Tacé un papel weón! Es que... ¡No, me lo toques eso weón! Te tengo un papel weón Me parece que es otro motivo para no tomar Es que los dos han donado wey Pero ya no lo puedes ¿Qué puede hacer? Toma el vaso, si no... ¡Uno más! ¡El vaso te está servido weón! de ahí sirve de nuevo ya ya es que no es que vamos a sacar el papel el papel de donde era yo estaba allá y yo estaba allá entonces ya todo lo metiste ya gente voy a tomar un solo momento antes de irme no se si voy a tomar no se si voy a salir a comprar pero si si voy a estar en seguramente vamos a estar en el canal de Valeria si pues voy a tener tensible gente son aún en la mañana así que no se cuantos se quedaron pero muchas gracias por haberse quedado si se quedaron yo la verdad es que no suelo tomar mucho fuera de bromas no suelo tomar mucho pero es que yo a ser te ríes borracho se escucha es que yo no suelo tomar por eso yo hago stream poquito osea stream eh y a quien reivíamos entonces stream chupi osea stream tomando hago muy poco porque yo no suelo tomar mucho entonces si me han tomado un montón y ya no se si he tomado lo suficiente ya no tomo ya pero si ya te mira ves ya voy a dar ray ya aqui ya vamos a dar ray a comanche ya a mi me cae bien comanche voy a tomar otro shot otro shot por Psycho Kami que solamente dio mil subs y casi llegamos a los mil gente uy si llegamos a los mil que hacemos porque los mil yo nunca he llegado a los mil subs no no yo 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 quiero llegar a los mil subs no se que voy a hacer pero voy a hacer algo gente cine con subs cine con subs prometido fin de mes somos somos a ver mitia mitia 00 otro chupi mas por los subs porque yo los quiero ultimo del universo ya porque si tomo mas porque oye ya me di cuenta ya que oye si te dejas de tomar es como que te pega mas weon porque si de verdad ya despertado de poner la vaca para despedirnos con la vaca uno mas no oye porque yo via un subs rodando un monton serio? seguro? es que el dono un monton weon osea yo yo dije a hacer por mil subs ¿sabe bailiado la vaca? no aley no ni 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 tu no le Es la vaca, es la vaca Ya gente, venga a salvar a Mictia Me pasa que es una Mictia ¿Viste como se murió Mictia en ese squeak? Gente, si lo mismo fue injusto Lo de Mictia fue... Escandaloso Me acomodo y si no me dejas Te cierro No me dejas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es eso Gente, solo a Mictia ponle cartoncitos A mi Mictia me queda muy bien ¿De verdad? Sí Yo quiero grabar más con ella Porque me cae muy bien No me dejas una 1 y 20 weón Gente, saludos a Mictia Un saludo Ya llegué ya ¿Cómo que ya acabó ya? Ya te llegué a Mictia No 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 hombre Yo estoy lista ya para un traguito más Ya me acabé todo prácticamente Ya de nada, nada más está en un papel ¿Qué? Adiós, adiós. ¿Ya está? Sí, pero está con el celular para ser extensible. Noo. ¿Qué? Un short de despedida. Ya, ya va, ya. Ah, ya no. Va a salir, ya no, ya va a salir. Ya no, ya. Se trata de hacer un salón hacer un salón. ¿Quieres aprovechar la dieta? Alba. No, no, ya no vamos a salir ya ¿Ya no? Ya no ¡Salud! Pero es que los estés entonado ¡Pam! ¿Y tú? A mí no me vas a tomar Toma, oye, carajo Ya no Ya no, oye, oye Deja que tome, carajo Te carajean Vale, ya, toma de acá, toma de acá ¿Y tú? Yo de ahí tomando, puta madre ¡Carajo! Ya, ya toma, chao ¡Ay, ya no, oye, ya no! ¡Qué fue, qué fue, un millón!